Sasha Sokol declara que la Suprema Corte juzgará su caso contra Luis de Llano. El caso de Sasha Sokol contra Luis de Llano vuelve a estar en boca de todos después de que la cantante declarara contra él en la Suprema Corte. La situación entre Sasha Sokol y Luis de Llano ha sido objeto de controversia de los últimos años, desde que la exintegrante de Tim Richie hiciera público que el productor había abusado de ella en su adolescencia. El tema ha vuelto al ojo público esta tarde cuando la cantante compartió en sus redes sociales una actualización del avance del caso y detalló que el 16 de octubre la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución. El hecho de que la Suprema Corte haya traído el caso representa un avance muy significativo en su búsqueda de la justicia, pues el máximo tribunal en México será el encargado de emitir una resolución definitiva sobre el asunto. Es importante recordar que la artista inició un juicio civil en contra del productor a inicios del 2022. Y pues bueno, a través de la red social de Twitter, Sasha Sokol dio a conocer que la Suprema Corte ha traído su caso de abuso sexual por parte de Luis de Llano. Esto significa que ese tribunal será a cargo de su denuncia y ha resuelto por unanimidad de votos ejercer la facultad de atracción para conocer los expedientes de amparo directo derivados del juicio civil que promovió en contra del productor. La intérprete de rueda de mente también compartió que un juez de primera instancia ha emitido sentencias a su favor, lo que determina que el denunciado sí cometió abuso sexual, además de que se revictimizó a través de sus declaraciones. Y pues bueno, es importante mencionar que Luis de Llano ya ha sido condenado por su comportamiento y además espera una resolución que le brinde justicia a la cantante. También tiene que ofrecer una disculpa pública, además de tomar un curso especializado en prevención en contra de conductas de abuso sexual. No volver a mencionar su nombre y reparar el daño causado con una iluminización que aún no tiene definido el monto, la cual según la ex Timbriche se ha donado íntegramente a ADIVAC, una organización civil que combate y previene el abuso sexual de menores de edad. Por su parte, el productor compartió un mensaje en el programa Ventaneando, en el cual indica que está esperando instrucciones de sus abogados y que por el momento no puede dar entrevistas. En 2022, Sergio Socol denunció a Luis de Llano por abuso sexual cuando ella tenía 14 años y el 39, según intérprete, la relación con el productor fue inapropiada y comenzó cuando ella era menor de edad, lo que ha generado un fuerte debate sobre el abuso de poder y la explotación en la industria del entretenimiento. Desde su trinchera, Llano ha dado declaraciones que minimizan la situación, pero Socol se ha mantenido firme en denunciar lo sucedido. Esto ha desatado un amplio apoyo a ella en redes sociales y el medio artístico, al mismo tiempo que cuestionan los comportamientos del pasado en el ámbito del espectáculo. Si bien estamos seguros de que el caso entre Sergio Socol y Luis de Llano aún tendrá mucho camino por recorrer, en la búsqueda de la justicia, el hecho de que la Suprema Corte esté absorbiendo la denuncia para dar un seguimiento correspondiente nos hace pensar positivamente, pues como la cantante también lo ha comentado, esto permitirá que se pronuncie sobre cuestionamientos constitucionales muy importantes para menores de edad víctimas de abuso sexual, estableciendo así un precedente importante para las víctimas que puedan ejercer su derecho a la reparación de daños. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que aquí está al pendiente de más información. No olvides dejarme tu poderazo a like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.